Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal, espero que todas estéis muy bien. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la marca Arganur, que es una marca de cosmética bio, que estoy probando productos muy, muy, muy buenos sobre ella. Arganur es una marca que a mí me sonaba mucho de oídas, pero que yo no había probado ningún producto de la marca. Lo he dicho, es una marca española, es una marca que trabaja con ingredientes naturales, es una marca bio... Me ha llamado mucho la atención el diseño. Yo no la conocía, es decir, no había visto nada, sí que me sonaba de ver alguna imagen por ahí, algún producto en las redes sociales, pero yo cuando realmente empecé a conocer esta marca fue a través del curso de Barcelona, porque una de las asistentes del curso usaba su aceite de semillas de higo chumbo como el contorno de ojo. Del aceite yo ya os he hablado en un vídeo, que os lo dejaré en la cajita de información o etiquetado por aquí arriba para que pinchéis si os interesa, sobre contornos de ojos y cómo utilizar aceititos, si queremos aceites o aceites específicos para el contorno de los ojos. Arganour se ha hecho muy famosa, yo ya me metí en la web, estuve investigando y me gustó mucho pues todo lo que tiene, todo lo que tiene, es todo muy bio y tiene para todos, que tiene para piel seca, para piel grasa, para pieles sensibles y la gran variedad de productos que tiene. Tengo hasta la crema de noche y la crema de ayer, la crema de noche me gusta muchísimo, lo rica que es, pero no deja la piel húmeda, sino que se asienta y te vas con la piel no seca, pero no excesivamente cargada. Muy bien para esas personas que no le gusten ese tipo de sensación de que te tocas la piel y te la tocas mojada. Nos peleamos mucho con este producto, es un gel de aloe vera, es corporal, y nos peleamos mi hija y yo. Bueno, os voy a enseñar el diseño del frasco de Arganour, pues lo que no, para las personas que no conozcáis la marca, y que creo que merece mucho la pena probarlo. Tengo a Carmen, es una seguidora con la que hablo mucho, y me dice, por fin te has dignado a probar una marca malagueña como Arganour, ella por lo que se ve lleva muchísimos años tratándose con esta marca, y está encantada con ella. Bueno, pues como veis, los certificados, es de origen, o sea, pues eso, vegano, cruelty free, el certificado de COCERT, los envases completamente, yo creo que son envases también bio, es decir, es todo, todo, el envase, el diseño y todo. Este, por ejemplo, es un gel hidratante para el cuerpo, esta es la textura del gel, es como si fuera la pulpa de la aloe vera triturada, ¿vale? Andrea, por ejemplo, es lo que se está aplicando, porque Andrea con la dermatitis termina con la zona interna de los codos completamente con abones, es decir, con unos parches tremendo, unas irritaciones, y esto lo que hace es aportarle frescor. También necesita nutrición, y me quita el aceite de mi baño. Este, que es el aceite de almendras dulce, lo tengo yo en mi cuarto de baño y ya va y me lo quita, porque le viene muy bien también usar el aceite con la piel humedad. A mí este aceite me gusta aplicarlo por sí solo, no quiero usarlo, que lo uso y va fenomenal, porque se nota la piel súper hidratada, pero me gusta almusionarlo con crema, ¿vale? Pero el gel es muy fresquito, es muy confortable, y sí que te deja esa película hidratada ahora de cara ya al calorcito y de cara a la primavera-verano va muy bien. Es refrescante, como dice aquí, 100% de origen natural, toda la casa, toda la marca. Y este en concreto, bueno, pues lleva vitaminas A, B, C, D y E, que evita la aparición de grietas y los signos de la edad. Es maravilloso el gel. Gel corporal que yo creo que también, o sea, esto también se puede poner en la cara, que es lo que yo estoy viendo de todo. Al igual que el aceite de almendras dulce, también te lo especifica que no es uso exclusivo del cuerpo, ¿vale? Es decir, que te lo puedes poner en el rostro, perfectamente. Y me gusta a mí este rollo de coger un producto y usarlo allá donde tú quieras, no exclusivamente en el cuerpo, ¿vale? Damos por sentado, que es en el cuerpo, por el tamaño del bote, que trae 250 mililitros, pero que en la cara también te lo puedes poner. Un agua micelar que recomiendo que probéis. ¿Por qué? Porque no tiene mucho jabón. Ya he hecho la prueba del algodón y no sale espuma. Y es este agua micelar. El frasco tiene 250 mililitros. Huele a plantas. Huele a natural. Huele a natural. Apenas tiene fragancia, diría yo. Y igual, todo. Este, por ejemplo, este agua micelar, el tensioactivo, hace una función limpiadora, se obtiene de la condensación de ácidos grasos de coco y proteína de guisante hidrolizada, es biodegradable y tiene una buena acción limpiadora y no es agresivo. Lleva hidrolato de amamelis, que aporta propiedades antiinflamatorias y astringentes. Pero no mucho. Es decir, el tema del astringente, no te creas que te va a matar la grasa. En fin, que lo veo maravilloso. A mí lo que más busco yo en un agua micelar, porque es un producto para limpiar la piel, es que no haga mucha espuma y que no me deje la sensación pegajosa en la piel o con la sensación de haberme dejado restos de jabón. Y esto lo cumple. Así que muy, muy recomendable. Otro producto, el tónico facial. No es de mis favoritos, que sabéis que yo uso un poquito más espeso. Este es más líquido. Este es para aplicar con el algodón. ¿Vale? Y sería este, el tónico facial bio. Me encantan los botes. Me gustan mucho los botes. El diseño me encanta. El papel así imitando como si fuera un papel de rafia. Me encanta. Me gusta mucho. Este concretamente es un tónico facial a base de aloe vera, nerolia, amamelis y manzanilla. Bueno, pues turnificar y purificar la piel. Ideal para aplicar cada mañana. Y por la noche también se puede aplicar. ¿Vale? Los tónicos realmente valen para mañana y noche. Un producto que sí que he usado y fijaos que uso muy poquita cantidad y lo he usado en Beatriz. Cuando ha venido a hacerse sesiones de corriente galvánica, pues al hacerle la limpieza y al terminar la sesión, siempre practico masajes. Y me hace gracia la respuesta que ella me hace. Dice, qué bien huele esto. Es un aceite para masajes. Es relajante. Se puede usar en rostro y en cuerpo. Y este, por ejemplo, pues nada, lo que hace es un efecto calmante necesario, tanto para aliviar, por ejemplo, tensiones, para aliviar todo un estrés acumulado durante el día. Viene muy bien. Y la verdad es que deja una sensación muy, muy reconfortante. Este sí que llevo, me he tirado una semana usándolo y está muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho el olor a la banda. Muy rico, muy rico, muy rico. Y tiene igual 200 mililitros. No, este tiene menos cantidad que el resto de los productos que os he enseñado antes. Y este, pues para los masajes, para masajes faciales. Si tenéis la wasa o alguna piedra de estas para remodelar el ovario facial, este tipo de aceites va muy bien, muy bien para ello. Luego, serums. Serum, tenemos el serum facial de piel normal seca que hidrata, nutre y regenera. Es un aceite seco. Va fenomenal, va fenomenal, fenomenal. Yo me he echado la mitad del bote en otro botecito más pequeño para llevármelo en el bolso. Sí, para llevármelo en el bolso. Y eso es lo que yo os quiero contar después. Serum facial, bueno, pues nada, igual 50 mililitros. Y, a ver, esto es un pan. Con este pan empezamos a masajear. Imagínate que te empiezas a masajear la cara. ¿Vale? Te lo pones por la carita. No te deja el aspecto graso. ¿Vale? ¿Por qué? Pues es un aceite seco. Es un aceite muy ligero. Son de estos aceites que aportan mucha hidratación, mucha elasticidad y que no te deja la sensación grasa en la piel, a pesar de ser un sérum para pieles secas. También tengo el de piel grasa. El de piel grasa, igual. Un sérum de tacto aceite seco, más todavía que este inclusive. ¿Vale? Y este es, bueno, pues para nutrir, regenerar e hidratar. Las necesidades cubiertas. Es decir, como que la piel ha recibido lo que necesitaba. Esa es la sensación que me da a mí cuando he usado este producto. Y no voy a extenderme mucho más porque de esto os quiero ir hablando a medida que yo vaya usándolo todo porque hay cosas, tengo más cosas de la marca. La verdad es que fue un paquete bastante grande. Yo, por ejemplo, la crema de día no la he probado. Está sin estrenar. La crema de noche sí la he probado. ¿Vale? Está cerrada. Entonces ya os iré hablando, en la medida que yo vaya usándolo, os iré hablando de la crema. Pero tiene una pinta maravillosa. La textura de la crema de noche a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. La textura de la crema es esta. Y es que es una maravilla. Es una maravilla la textura suave, fina, enriquecedora. Enriquecedora por los que os comentaba al principio del vídeo. Que no te va a dejar la sensación pesada. Hay cremas y cremas. A mí no me importa. A mí no me importa usar una crema rica que me deje la sensación de plasta en la cara. No me incomoda. Pero yo sé que hay gente que sí. Que, a ver, un poco. Quiere una crema rica, pero lo que no quiero es una plasta de cemento en la cara. O sea, que para gusto los colores. Pues esta crema, por ejemplo, lo da. Y esta nutrición. Esto se nota. Se nota que están aquí los productos esenciales y enriquecedores para cuidar la piel. No tenía productos en casa para probar o no había dado. Hay tantísimas marcas que la verdad es que ahí te quedas un poco que no sabes a veces por dónde tirar. A veces las conoces por casualidad. Eso son casualidades del destino. Conocí Arganour a través de Sonia, que desde aquí le mando un enorme beso. En Barcelona, en el curso de Barcelona, me habló muy bien del aceite de semilla de higo. Y bueno, pues ahí al hacerle el dosier, yo me metí a investigar la marca. Y ahí es donde yo vi que son productos muy interesantes. Mucho, mucho, mucho. Muy interesantes. Es maravilloso el destino. El destino es maravilloso porque al poco tiempo Arganour se pusieron en contacto conmigo, me escribieron un correo electrónico, me dijeron que... Bueno, ya no recuerdo si fue por correo electrónico o por las redes sociales. Sinceramente no me acuerdo. Y se pusieron en contacto conmigo para ver si yo conocí a la marca. Le dije, conozco la marca, pero no he tenido la oportunidad de conocer los productos. Y ciertamente, qué casualidad es de la vida que vengo de Barcelona y una de las asistentes al curso usa uno de vuestros productos. Fíjate qué coincidencia. Entonces me dice, pues mira, si no te importa, te vamos a mandar unos productos, tú los pruebas y ya nos contarás. A mí estas marcas o estas casas o empresas o compañías que contactan con ciertas personas o influencers o youtubers o maquilladoras o profesionales para... Es una colaboración, pero es una colaboración muy abierta. Es una colaboración a... No está cerrada ni está comprometida. Es una colaboración en la que yo te mando ciertos productos, tú los pruebas y ya me cuentas qué tal. No hay ahí una colaboración de exigencias y eso a mí me gusta mucho y ya lo llevo haciendo con algunas marcas. No hay exigencia. Y si yo hablo de ellas es porque yo quiero, ¿vale? Porque yo quiero, porque yo he probado, porque a mí me ha gustado y porque veo que merece la pena daroslo a conocer. Pero lo estoy descubriendo yo porque yo me estoy dando cuenta a medida de que yo he ido enseñando productos por las redes sociales, vosotras sois a mí las que me estáis enseñando y me estáis descubriendo productos y me estáis diciendo que esto yo llevo ya mucho tiempo usándolo. Y que conocéis la marca. O sea, me alegra saber de que no siempre os descubro yo cosas. Es decir, que ya conocéis la marca y ya sois clientes de ella. Hay productos que me puedan gustar más o menos, pero son productos al alcance de todos. Yo he estado viendo, a raíz del vídeo que hice del aceite de semilla de Iguochumbo, que yo de ese aceite me tengo que hacer con él, porque ese aceite no ha entrado dentro de cuando yo recibí en la cajita. No venía, pero se lo voy a coger yo. Y está ahora mismo a 19,99. No sé si cuando publique este vídeo va a estar en oferta, pero desde luego ha estado en oferta. Me parece maravilloso el precio, 20 euros un botecito de aceite, que eso con una gota es suficiente y que trata las ojeras oscuras. Entonces, todo eso os lo comenté yo en el vídeo que hice de contornos, que si lo habéis visto, pues ya sabréis de lo que os estoy hablando. En cuanto a la crema de noche, pues me ha gustado mucho, como os he dicho, por la textura. Me ha gustado mucho. Solamente la he usado muy pocas veces, porque llevo relativamente poco con ella. Al uso, me refiero. Esto, pues no recuerdo cuándo lo recibí, pero si ya llevo... Uf, no me acuerdo. Hace ya que recibí yo esto, porque ya os he dicho que el aceite de masaje lo he estado usando durante una semana con Beatriz aquí en el estudio. Pues una marca que, fijaos, que yo conocía, pero que no había probado productos de ello y he estado hoy descubriendo cosas muy interesantes. Mucho, mucho, mucho. Como los aceites esenciales para las velitas para quemar. Muy guay. O sea, es que pongo el de eucalipto o el de lavanda aquí en el estudio es otra historia. Es que es otra historia. Nos trasladamos un poco a otro mundo. En fin, pues nada. Si conocíais la marca, me gustaría que me dejarais en comentarios vuestras experiencias con ella, vuestras opiniones, qué productos os gusta más de la marca. Si hay algún producto que yo no os he enseñado y que veáis que merece la pena, decídmelo, porque no tardaré mucho en hacer pedido para lo del aceite de semilla de higo. Me llama, me llama. Quiero compararlo con otros aceites para el contorno de ojos, porque tengo experiencias de que va muy bien. Es un tipo de aceite que va formulado para ello, pero que quiero hacer yo mis propios experimentos. Y nada más, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si conocéis la marca, sí que me gustaría que me lo dejárais abajo en comentarios. Espero ha descubierto una marca nueva. Y nada, me voy a por un café que lo necesito encarecidamente. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!